Música Dicen de mi otras cosas por ahí Si estoy aquí es porque le chingué y sufrí Aquí sigo en mi rollo con o sin tener apoyo A todos yo me los como y lo hago a mi Modo porque yo ya le batallé No sé por qué en su boca sigue mi nombre Creo que le gustó lo que hago a tus órdenes El mago pa' los morros que haga pa' lo que de mi sirena Blando y que una montona que suene Pa' rolar bien y disfrutarme el estrés Tal vez para andar tumbado algo bien y nada malo La pasamos bien calmados somos unos marihuanos Recuerdo bien cuando antes de mi siempre hablaba Ahorita se llenan el plato de palabras Quieren pedirme un paro yo los hago Para un lado soy el mismo No he cambiado sigo dejándolo Claro y un deportivo Para uletear Y unas dos o tres botellas Pa' cotorrear Aquí en Cali me la paso Aquí andamos al chingazo Siempre con un doble vaso Ya se saben bien el caso Unos correos bombados viejones Y así suenan Y así sonarán ¡Ea! 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 ¡Ea!